Soy Cristóbal Manuel, fotógrafo vocacional y profesional y he trabajado 32 o 33 años para el diario El País, ininterrumpidamente y en exclusiva. Y ahora voy a exponer aquí en Alcalá de Henares mi serie Ciudad Tristeza, que es una serie que surge de mi trabajo cubriendo local para el diario El País, desde que llego a Madrid en el 90 hasta 2000, que me paso a llevar la fotografía de tentaciones. Durante 10 años estuve trabajando en las calles de Madrid, cubriendo todo tipo de informaciones, sucesos, reportajes sociales. Como a los 3 o 4 años ya me di cuenta que estaba acumulando una serie de imágenes que para mí suponían una especie de retrato de la sociedad de mi entorno, una sociedad a la que yo pertenecía, una sociedad que a pesar de que el país en esa época era de crecimiento y todo iba muy bien, pues mucha gente estábamos intentando salir ahí como podíamos y unos mejor que otros. Y bueno, me di cuenta que estaba haciendo un retrato de esa sociedad y aparte, pues un trabajo con el que me identificaba muchísimo como fotógrafo. En ese momento, cuando llego a Madrid, pues claro, la ciudad me impone mucho porque yo vengo de una ciudad pequeña, Almería, y bueno, pues va surgiendo, va surgiendo y al final, después de 10 años, pues he podido hacer ahí una recopilación de imágenes que más que como un documento de la época, yo lo interpreto como un diario de mi vida, de aquellos tiempos. Entonces es un trabajo en realidad más introspectivo que documental. Yo estoy súper contento con que sea en este espacio, que siempre, cada vez que venía aquí era como hacer al Cervantes o algo así, era como todo muy impresionante para mí y la verdad que el espacio me encanta. Estoy muy contento de que sea aquí en Alcadenar, una ciudad que me gusta muchísimo. Muy agradecido de que una institución como la universidad haya escogido mi trabajo para exponerlo aquí y espero, ya estoy viendo esta mañana que viene mucha gente, o sea que creo que lo va a ver mucha gente y sobre todo lo van a ver también pues muchos profesionales de la fotografía y esto, o sea que espero que va a funcionar muy bien.